Ya tenemos a Saúl en línea. ¿Saúl, me escuchas? Sí, yo te escucho. Perfecto, Hernando. Muy bien. Oye, pues agradecerte que te hayas dado un tiempo. Sé que estás en una intensa actividad. Participas en esta mesa, desde luego, con la perspectiva primordial de ser un observador, un analista en el tema social, en el tema de las carencias y del desarrollo que hemos alcanzado y lo que nos falta, y creo que es un aspecto importante de analizar en lo que escuchamos el día de hoy, Saúl. Muchas gracias. Al revés, gracias por la invitación. Bueno, aquí están también, nos acompañan, como ya escuchaste, Juan Miguel Alcántara y Antares Vázquez. Yo quisiera empezar con el tema económico. Parece que es una de las mayores fortalezas. Es donde Miguel Márquez necesitó hacer los menores énfasis retóricos porque las cifras por sí mismas hablan. Guanajuato ha tenido un crecimiento importante. La captación de inversión extranjera es notable. Esta inercia que viene del anterior sexenio, incluso diría que de dos sexenios atrás, está en este momento floreciente en Guanajuato. No obstante que enfrentamos una especie de cambio de modelo por el cambio de discurso de la que es la principal potencia del mundo y de su presidente. El modelo globalizador parece estar entrando en una etapa diferente, pero aquí todavía nos alcanzó para crecer mucho. Y yo quisiera plantearles, escuché a Márquez festejando y celebrando lo que sin duda son logros, pero no lo escuché revisando las amenazas que se ciernen sobre este modelo de crecer, del que nos beneficiamos muchos países periféricos a lo largo de los últimos años. No sé quién quiera tomar el primer turno para hablar de esto. Bueno, mira, efectivamente el capítulo económico, de crecimiento económico, de resultados en materia económica es el que por mucho en tiempo y en énfasis más abordó el gobernador Márquez, porque seguramente es el área donde él puede ostentar mejores resultados, a diferencia de otras como el tema de seguridad, que volvamos más adelante. E indudablemente hay que reconocer que lo que han logrado el gobierno del estado, con los aportes que también explicitó respecto al gobierno federal, y particularmente las inversiones tanto nacionales como extranjeras que se han instalado en nuestra entidad, pues son logros relevantes, hay que reconocer dentro de los claros oscuros de toda obra gubernamental, que este es un tema en el que indudablemente Guanajuato tiene que reconocerse con crecimiento económico, con generación de empleos, somos un estado que indudablemente ha tenido crecimientos relevantes en materia de generación de empleos, y afortunadamente, también hay que decirlo, se pone énfasis a que no solo es en el corredor industrial donde se están generando estos empleos, el sector agropecuario del estado tiene una relevante aportación al Producto Interno Bruto del país, y bueno, creo que desde esta perspectiva tenía que verse a un Marquez satisfecho de este rubro, pero como bien apuntas, se mencionaron muy lateralmente los riesgos, las amenazas, la necesaria revisión de las proyecciones de crecimiento económico, porque indudablemente hay un freno en las inversiones en el ramo de la industria automotriz, yo voy a hablar por ejemplo de Irapuato, me consta de centenas de puestos en la industria de la ciudad vinculada al área automotriz que se han cancelado, a personas que han sido despedidas a partir del mes de enero pasado, o la reducción de salarios en varias empresas vinculadas a la misma industria en el estado de Guanajuato, entonces estos son factores, claro, no son variables controladas por el gobierno, pero indudablemente debemos tener monitoreado esta alteración de los pronósticos para que podamos hacer los ajustes en nuestras proyecciones de manera inmediata en el terreno económico. Yo creo que así como Guanajuato se benefició de la generación de un tratado de libre comercio, de una gran zona comercial, y creo que hubo una tingencia de varias generaciones de gobernantes de apostarle a eso, independientemente de que haya críticas o desacuerdos al hecho de si el recurso público debe subsidiar la atracción de grandes empresas, pero lo que no veo es que en el momento en que están cambiando las cosas, porque sin duda van a cambiar cuando se está hablando de que el tratado de libre comercio puede llegar a su fin, de que no va a haber tratado traspacífico, y de que incluso puede haber mayor presión hacia las empresas que se instalen en México buscando maná de oro barata para buscar el mercado norteamericano, que es una política muy explícita de Trump. Yo no observé una sola previsión al respecto, Antares. Sí, y a mí me llama mucho la atención, ciertamente nadie puede negar el crecimiento económico del Estado. Ha sido una política consistente, no nada más de este sexenio, ya viene de atrás en captar inversión extranjera. El asunto es que hay que considerar factores socioeconómicos del Estado que no se mencionaron, ciertamente. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de escolaridad de los guanajuatenses? Es segundo de secundaria trunco. Quiere decir esto que la mayoría de los guanajuatenses no ha terminado la primaria. Y en donde se ha abierto más la posibilidad de un empleo ha sido para técnicos medios y para la educación superior, en donde tenemos rezagos muy importantes. Y para los sectores mayoritarios de la población que no tienen estudios, la oferta de trabajo es baja y además muy precaria, es decir, salarios precarios, condiciones laborales precarias. En ese sentido no se dice nada. Se habla, por ejemplo, del crecimiento económico global del Estado, pero no se habla, aquí no se mencionó, que más de la mitad de la población guanajuatense es pobre. Está en pobreza, es decir, y más, alrededor del 70% tiene al menos alguna carencia, de acuerdo con la clasificación de Coneval. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? En manos de quién queda ese crecimiento económico, que si bien se publica de acuerdo con los indicadores como se establecen, nos manifiesta que Guanajuato es uno de los estados más desiguales. Es decir, tenemos una gran desigualdad social que favorece una serie de cosas que vamos a estar comentando más adelante. Es decir, no hay igualdad en cuanto a oportunidades educativas, lo cual limita, por supuesto, el acceso a los empleos de buena calidad. Y además, también se sigue abriendo la brecha de pobres y ricos que genera violencia estructural. Entonces, esto limita, por supuesto, la competitividad del Estado, porque es un factor determinante. Se habla, pues, de los empleos que se van generando directos e indirectos en la industria que se ha atraído al Estado, lo cual no está mal, nada más que qué tan competitivo es el capital humano de Guanajuato para esas plazas de trabajo. Pero podrían estar llegando incluso gentes de otros estados. Por supuesto, de otros estados y de otros países. Sabemos que algunas de las empresas que han llegado, por supuesto, sus altos ejecutivos son de su país de origen. Entonces, ¿cuántas oportunidades hay? Sí hay empleos, pero ¿de qué calidad? Y la estructuración de cadenas productivas que también le dan oportunidad a empresarios guanajuatenses. Creo que eso es algo de lo que sí habló Miguel Márquez, pero todavía se observa precario. Pero, Saúl, pues, ¿cómo ves todo este tema en el aspecto con el que abre Márquez el informe, el aspecto económico, y que sin duda le permite momentos de lucimiento importantes? Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera, y bueno, quizá voy a estar un poco fuera de tono de lo que se ha comentado hasta ahora por Antares y por Juan Miguel. ¿De eso se trata, Saúl, de estar fuera de tono? Bueno, yo sí cuestionaría el tema del crecimiento económico en el estado de Guanajuato, ¿no? Porque ante el informe y evidentemente ante los datos que nos han estado presentando las autoridades, lo primero que habrá que preguntar es qué se entiende por crecimiento y, en segundo lugar, qué entendemos por desarrollo. Si vemos los datos estrictamente del PIB estatal, desde luego, Guanajuato tiene un crecimiento aproximado de 7.5% acumulado en los últimos dos años. Es un, digamos, un crecimiento que sería sorprendente, incluso a nivel mundial. Pocas zonas están creciendo a este ritmo, ¿no? Pero hay a nivel mundial también una serie de economistas, un grupo de economistas, Paul Krugman, Stiglitz y otros, que se están preguntando y que hacen un planteamiento muy serio sobre si la medición del PIB de verdad puede ser considerada como un tema de crecimiento económico. ¿Y por qué lo pongo de esa manera? Fíjate, para elaborar un coche, por ejemplo, se necesita la participación de 100 países aproximadamente, ¿no? De toda la proveeduría de servicios, todo lo que se requiere para elaborar un solo coche, se requieren manufacturas, mercancías de 100 países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claro, el valor agregado que tiene un vehículo, una vez que ha sido terminado, forma parte de una lógica global que necesariamente te lleva a tener un producto de mucho valor. Cuando uno ve estos datos, uno se empieza a preguntar si efectivamente el crecimiento responde exactamente a la parte en donde fue ensamblado el vehículo, o más bien estamos hablando de una red global que debería llevar al cuestionamiento de si eso es el crecimiento de una región. El tema parece muy elaborado y quizá muy fuera de la estratosfera en la discusión académica, pero en realidad de lo que nos habla es de una apuesta por un modelo que no solamente por la era Trump, sino por el cambio climático y otros factores está llegando a su fin. Yo aquí lo que rescataría es la parte que menciona Antares respecto de los ingresos laborales. Fíjate, tengo aquí en la pantalla de la computadora lo que se llama el índice de la tendencia laboral de la pobreza. O sea, es un indicador que tiene el Coneval y que va rastreando trimestre, todos los trimestres del año, cómo evoluciona el ingreso de las personas. Bueno, pues Guanajuato es uno de los estados que tiene un buen desempeño en el índice laboral de la pobreza, digámosle, pero que cuando te metes a la revisión de lo que es el ingreso per cápita, pues en Guanajuato el ingreso laboral no rebasa mil ochocientos pesos mensuales. Vaya, el tema del crecimiento per se, y dicho solamente así, pues parecería que estamos en Suiza o en Finlandia, pero en realidad cuando uno revisa el dato específico relativo al valor que tiene el salario, pues lo que te encuentras es una enorme precariedad laboral que, insisto, no rebasa los mil ochocientos pesos. En Guanajuato no hay más del seis por ciento de la población ocupada que perciba más de cinco salarios mínimos, por ejemplo. Y cuando tú ves la relación del valor con el trabajo, del valor trabajo, perdón, frente al valor del capital, lo que te encuentras es la relación más desigual del planeta en la industria automotriz guanajuatense, en donde los promedios salariales no están superando los dos mil ochocientos pesos mensuales, que tiene que ver con lo que también comentaba Antares, el nivel educativo de Guanajuato es muy bajo, seguimos teniendo, a pesar de las cifras alegres que escuchamos en el informe, uno de los peores lugares en rezago educativo en el país, y que esto te lleva no solamente a una baja competitividad y una baja productividad, sino también, insisto, a la precarización de las condiciones de vida de las personas. Entonces, yo esta parte del crecimiento económico la pondría muy con pinzas. Yo no aceptaría que Guanajuato está creciendo en términos reales, en términos de distribución de la riqueza, porque hay que preguntarse también si ese crecimiento, este boom, es un capital que se está quedando en México, o es un capital que registran empresas, sí radicadas en el país, pero que al final de cuentas la tasa de extracción internacional es altísima, no estamos hablando de Toyota, de Honda, de Pirelli, de Mazda, de grandes empresas que, si bien es cierto, tienen cuestiones legales y fiscales su sede en México, en realidad ocurre lo que está pasando con los bancos. Generan unas grandes cantidades de ganancia, grandes cantidades de riqueza, pero que esa riqueza finalmente no se queda en el estado de Guanajuato y no se queda tampoco en el país. De tal forma que estamos creciendo, cómo y para qué, es la pregunta que yo haría y que pondría, insisto, con muchos asegúnes y entrecomillado el tema de este 7% que se presume y que definitivamente no está generando ni siquiera la cantidad de empleos que se requieren. Guanajuato tiene algo así como 100 mil personas desocupadas según el INEG, entonces estamos hablando de una realidad que contrasta mucho con, digamos, la visión alegre, de cuentas alegres que nos presenta hoy el gobierno del estado. Creo que nos das buena pauta para pasar al tema social, aunque quiero leer algo que nos escriben en la transmisión en Facebook Live. Raquel Vázquez Rivera nos dice hola, buenas tardes, y el tema ambiental, agua, aire, crisis de agua, agua contaminada, todo esto, pues parece que de eso no se habló en el informe, aunque es otro aspecto, pero bueno, pasaría, Juan Miguel, vinculando a más cuestiones, ¿cómo ves las cosas? Bueno, precisamente porque no hay que confundir crecimiento económico con desarrollo económico y mucho menos con distribución de la riqueza, efectivamente el gobernador solo hizo referencia a datos consistentes en crecimiento de la economía y creo que esos son sólidos. Lo que tenemos que cuestionar es efectivamente qué tanto eso implicó una mejora en el conjunto de la población del estado. Y creo que esto nos lleva a otro capítulo que efectivamente tiene que ver con ahora sí el desarrollo social. Y aquí sí ya las cuentas del gobierno del estado pues ya no son tan alegres como lo fueron en el capítulo de crecimiento económico y donde sí creo que tiene razón para hacerlo. De lo que es destacable y me parece un dato importante es que, bueno, hablar ya de que el 96% de la población tiene agua potable, eso es un buen dato. O que el 97% tiene energía eléctrica, me parece que también es un buen dato. Los temas torales aquí y que explican la inequidad interna del estado y en general del país son los temas de educación. Yo creo que todos vamos a coincidir que la gran asignatura pendiente del gobierno del estado y de la sociedad en su conjunto es el tema de la cobertura, en primer lugar, que es un dato cuantitativo, no cualitativo, la cobertura de la educación media, media superior y superior del estado. Aquí sí tenemos un lastre de muchas décadas y que, bueno, se anunciaron ahora un sinfín de nuevas preparatorias, pero se hizo una levísima referencia a ese rezago de cobertura. Guanajuato es un estado que su población promedio debe estar entre los 25, los 26 años. Sin embargo, el nivel de ninis, o sea, de jóvenes que no estudian y no trabajan, es una proporción altísima precisamente porque no hay suficientes preparatorias. Voy a hablar, por ejemplo, de mi ciudad de Irapuato. Solo tenemos una preparatoria de la Universidad de Guanajuato. Pública. Pública. Entonces, sí hay otras instancias, hay otras especificidades de educación media, superiores y carreras técnicas, pero el grueso de la población que quiere una preparatoria pública no tiene esa cobertura, en parte, imputable a no disposición de la Universidad de Guanajuato, ya que por el otro lado del gobierno del estado no ha creado, pues, entonces, alternativas de preparatorias públicas suficientes. Aquí creo que sí tenemos un reto grave y que evidentemente explica los problemas de inequidad en la distribución de esa riqueza y de la insuficiente remuneración del trabajo de los guanajuatenses. Me ha tocado ver procesos de selección y contratación de personal, ahorita mismo se está haciendo uno por la FOR en Irapuato, y resulta que no hay en Guanajuato luego la mano de obra calificada que requieren estas empresas y entonces se están trayendo, conozco gerentes que vienen de Coahuila, de Nuevo León, de otros estados, se están trayendo efectivamente gente de otras entidades porque Guanajuato no tiene el perfil de especificidades que está requiriendo esta industria. Entonces, sí, tenemos que reconocer, y aquí faltó una explícita referencia del gobernador, a los lastres, a las deficiencias en materia de educación que en muchos sentidos van a explicar esta injusta distribución de los logros económicos. Bueno, yo insisto en una cosa, esto no es pregunta, es comentario del que asumo la responsabilidad. Cuando se tuvieron las reglas del juego después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio en Guanajuato, gobernó Medina, gobernaba Vicente Fox, el Tecnológico de Monterrey y su Centro de Investigaciones Sociales dirigido por Eduardo Sojo, delineó una política que le llamaron Guanajuato 2020, según me acuerdo, y tú estabas en ese momento en el gobierno. Y esto fue llevado a cabo como un guión perfecto, con gran éxito, por los sucesivos gobernadores panistas. Ha habido continuidad política en Guanajuato y es lo que hoy vemos que Márquez anuncia con gran satisfacción, pero que es el trabajo continuado de un grupo de hombres analíticos vinculados a una entidad educativa con una visión muy particular, como es el Tecnológico de Monterrey, y aprovechando un momento coyuntural y preciso. Y creo que ahí están las bases del modelo de crecimiento de Guanajuato en base a industrias manufactureras de inversión extranjera. Pero eso está cambiando. O sea, yo digo que no solo es Trump, ante el cual Márquez se deshizo en un discurso populista guerrero, casi, sino es una nueva generación de empresarios, quizás con resabios del pasado, pero que están viendo que quieren regresar al modelo anterior y que han tenido la fuerza para ganar una elección frente a otro grupo empresarial que triunfó en el modelo globalizador. Y entonces lo que no veo en eso que dijo Márquez, de que ya estamos planeando para dentro de 40 años, es quién está revisando eso para ver qué alternativas tenemos. Porque ahí tenemos el ejemplo de Detroit. Toyota mereció muy escasas menciones en el informe. Conté dos. Porque está claro que Toyota todavía no define con claridad qué va a pasar y está todavía en etapa de round de sombra con el tema Trump. Entonces, es obligación de un gobierno prever también no todo va a seguir igual y tenemos que tener previsiones para lo peor que puede ocurrir, si somos un gobierno responsable, si es un gobierno responsable. Bueno, ahí quiero dejarlo para cerrar el tema económico. Ya estábamos en el social. Bueno, el asunto es ese. Yo creo que sí quiero retomar algunas de las cosas que dijiste, porque el crecimiento económico que presume se ha sustentado básicamente en ese tipo de industrias. Y en Guanajuato, ¿cuál es el desarrollo propio? Es decir, de aquí del Estado, y retomando también un poco lo que decía Saúl, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de algo que es cierto. En indicadores, Guanajuato tiene hace tiempo cobertura de más del 100% en educación primaria. Sin embargo, tenemos rezagos importantísimos en cuanto a la ubicación de esa oferta de primaria. Por ejemplo, en León, Guanajuato, la ciudad más grande del Estado, Las Joyas. En Las Joyas, dentro de Las Joyas, hay oferta educativa en primaria para 7.500 niños aproximadamente. Nada más que hay 11.500. Y como ustedes saben, Las Joyas representa problemas de acceso, porque tiene una sola vía de acceso, y además concentra alrededor de 70.000 personas, más o menos, en ese cajete que es Las Joyas, que tiene una sola vía de entrada y salida. Puedes decir, bueno, hay escuelas en San Juan Bosco, en Chapalita, que los lleven ahí, nada más que son familias que ganan uno o dos salarios mínimos mensuales y tienen que pagar el transporte público carísimo que ahora tenemos. Entonces, no pueden. Simplemente, aunque estén dentro de la ciudad de León, no pueden. Ya no digamos en zonas más, o sea, con aislamiento, me refiero a zonas rurales. Por el otro lado, el asunto que se decía del rezago en materia educativa y la cobertura educativa. Este ciclo escolar que se implementó el famoso examen único para el acceso a la media superior, pues se quedaron más o menos un montón de muchachos, miles de muchachos, sin preparatoria. Muchachos que sí querían estudiar. Es decir, ellos querían estudiar, fueron a hacer el examen de admisión. Se quedaron sin una oportunidad porque no hay lugar. Si sus papás tienen para pagar una escuela privada, pues estudiarán la preparatoria. Si no tienen, se quedan en el limbo, que además es la condición de la mayoría, atendiendo a lo que ya decía antes, de qué porcentaje de las familias guanajuatenses está en condición de pobres. Entonces, pues le va sumando eso. Si además consideras situaciones como que el acceso a la educación superior hoy en Guanajuato es un elemento de violencia estructural muy grave, porque no es cierto que el que quiere puede estudiar, porque no hay dónde. Es decir, te voy a poner un ejemplo de un estudio que hizo una amiga mía, la doctora Célica Cánovas, en el 2015, un análisis que el IMPLAN le pidió y después no lo quisieron publicar. No, el IMPLAN, el IMPLAN aquí en León. Un estudio sobre la educación superior en la ciudad de León. Resulta que León tiene alrededor de 50 mil estudiantes universitarios, más o menos. Pero esos 50 mil, más o menos 30 mil están en instituciones privadas. Y nada más, el resto, 20 mil o menos, más o menos, tiene acceso a la educación pública. Que, por cierto, no es gratuita. Es decir, es una educación que cobra cuotas. Y eso es un elemento grave, porque si tú consideras, por ejemplo, un chico que quiere estudiar, pongamos, en la Universidad Tecnológica de León. Está dentro de León. El cuatrimestre de la UTL cuesta alrededor de 2 mil pesos. Son chicos que viven... ¿Qué tiene que ver con los 25 mil que les puede costar en la SAI? No, por supuesto. Pero si estás hablando de familias que tienen uno o dos salarios mínimos mensuales para completar, pues empezamos a tener problemas, que esa es la mayoría de las familias. Entonces, empezamos a tener problemas. Y además, la movilidad. ¿Cómo se mueve un chico? Bueno, la deserción de la educación superior hoy sigue siendo además un reto porque desertan por razones económicas, aún en las instituciones públicas. Entonces, es un elemento diferenciador y que además genera división social, genera violencia estructural. Ahí, por ejemplo, el proyecto mencionaba Márquez ahorita, la preparatoria del Politécnico Nacional que está en las joyas. Resulta que la pusieron en las joyas, nada más que los chicos de las joyas no pasaban el examen de admisión. Porque el Politécnico Nacional, al igual que la UNAM, mantiene en Guanajuato los estándares que tiene de exigencia que en la Ciudad de México. Nada más que el nivel educativo de Guanajuato no está a ese nivel. Entonces, ¿quiénes podrían tener acceso? Incluso en el Politécnico Nacional, en la UPIC, acá en el puerto interior, a mí me decía, me llamaba la atención las primeras generaciones, quienes accedían a la UPIC, alumnos del TEC de Monterrey, de otras escuelas particulares. Cuando dices, bueno, qué bueno porque son guanajuatenses igual, nada más que no son la escuela meta. Y de las escuelas públicas el porcentaje de admisión era menor. De tal manera que aún las escuelas, las universidades públicas se convierten de acceso a las élites. Bueno, una cosa que no tocó Márquez, que es muy importante, es que hasta mientras hubo pruebas en LACE, a Guanajuato nos fue muy mal en matemáticas y en español. Y una de las primeras cosas que a mí me comentaba el primer director de la UPIC, que fue Eusebio Vega, hoy secretario de Educación, decía, es que no logran pasar matemáticas. Tenemos que hacer un propedeutico de matemáticas para que los egresados de nuestras preparatorias logren acceder. Saúl, estamos en el tema social, pero obviamente todo se va vinculando. ¿Qué nos dices? Pues mira, yo abonaría al tema educativo que ya se mencionó y que lo hemos comentado contigo muchas veces. El tema es realmente deplorable porque tenemos uno de los peores rezagos a nivel nacional, tenemos una de las peores coberturas a nivel preparatoria, una de las peores coberturas a nivel bachillerato. Eso digamos que está bastante señalado. Pero yo pondría el énfasis adicionalmente a esto en el tema de las viviendas. Poco se menciona, y casi siempre cuando están este tipo de informes y de debates, pues se menciona aquello en lo que el gobierno del estado tiene prioridad de invertir. Y en ese sentido los indicadores siempre son relativos a las prioridades que ha definido el gobierno del estado en materia de inversión. Sin embargo, aquí habría que pensar en los temas en los cuales el gobierno del estado no está poniendo la atención suficiente y que definitivamente ni siquiera toca. Voy a tomar dos ejemplos. En la encuesta intercensal 2015, que es la última que tiene el INEGI para darnos datos relativos a cómo se comportan las viviendas y cuál es el nivel de satisfactores disponibles en ellas, lo que nos encontramos es un dato bien interesante, por ejemplo. En primer lugar, hay que señalar que a nivel estatal hay alrededor de 1.400.000 viviendas. Tenemos 5.7 millones de habitantes según la encuesta intercensal. Y habría que señalar que de estas 144.000 viviendas, el INEGI identificó en este año 2015 a prácticamente 140.000 viviendas que cocinan exclusivamente con leña o carbón. El dato es definitivamente muy fuerte porque estamos hablando del 10% de las viviendas guanajuatenses que otra vez no estamos contando cánicas, son 140.000 viviendas que tienen el mayor número de habitantes. Estamos hablando prácticamente de un promedio de casi 5 habitantes por vivienda. Esto ya da cuenta de prácticamente 450.000 personas en el estado que diario cocinan con leña o carbón y que de estas solamente el 25% tienen fogón con chimenea. Es decir, tenemos una precariedad en las viviendas muy dura en un estado que además tiene una de las refinerías más grandes de América Latina. Es uno de los sentidos mayores que teniendo una de las potencias latinoamericanas en materia de energéticos, pues tengamos a gente cocinando con leña como si estuviéramos en el paleolítico. Otro dato que yo quisiera destacar, que no es tema y que valdría la pena hacer énfasis. A nivel nacional, nos dice el INEGI, el 19.3% de las personas vivió un episodio de hambre al mes por falta de recursos económicos. Y cuando uno va al indicador estatal, se encuentra que estamos apenitas en el promedio, de hecho, más arriba. Estamos hablando de 19.7% de los hogares, en donde cuando menos un niño tuvo algunas dificultades para obtener variedad alimenticia, es decir, seguridad alimentaria y cumplimiento del derecho a la alimentación. 19% de los hogares en donde hay niños. Es decir, estamos hablando de una monstruosidad, ¿no? Estamos hablando de un escándalo, porque un estado donde hay hambre y donde las niñas y niños tienen hambre, pues es un estado que definitivamente no está garantizando los derechos más elementales. Habría que decir, por ejemplo, tres indicadores que son de escándalo, insistiría yo. INEGI nos dice que el 14.3% de las niñas y niños guanajuatenses tuvieron que servirse menos alimentos de los que requiere al día por falta de recursos económicos. También un 7.7%, nos dice el INEGI, sintió hambre al menos una vez al día, pero no comió. 6.25% de los menores comieron solo una vez al día o dejaron de comer todo el día y el 7.21% de estos niños y niñas y adolescentes tuvo que acostarse con hambre. Es decir, estos indicadores son síntesis, a mi juicio, de una serie de condiciones de precariedad, de pobreza, de desigualdad, de marginación y de una enorme irresponsabilidad del gobierno del Estado porque no ha generado las políticas necesarias para garantizar al menos el derecho a la alimentación. Un estado, insisto, donde hay hambre, un estado donde las niñas y niños se tienen que ir a comer, digo, a dormir sin haber comido más de una vez al día o de plano no haber comido nada en el día, estamos hablando de un estado, insisto, de escándalo. Más allá de las cifras y cuentas alegres que nos están dando en otros indicadores, habría que revisar estos otros que no son mencionados deliberadamente porque no hay políticas públicas ni programas para atenderlos. El tema del agua, por ejemplo, que mencionaba Juan Miguel Alcántara, es cierto, tenemos una cobertura de noventa y tantos por ciento. Sin embargo, cuando vemos los indicadores también del INEGI, lo que nos encontramos es que solamente el 80% de las viviendas tienen acceso al agua potable, pero del servicio público. El 17% tiene que extraerla de un pozo comunitario. El punto uno por ciento, el uno por ciento, perdón, lo obtiene vía la pipa. Y la otra, una cosa es que haya la llave en la casa, es decir, que esté allí, y otra cosa es que salga agua, ¿no? El 97%, hoy reporta ahí el 98% de cobertura de agua potable. Bueno, de estos, habría que decir que solamente el 82% tienen la llave dentro de la vivienda, es decir, INEGI tiene una doble clasificación. Nos dice, ¿tiene la tubería en el terreno? Sí, ah, bueno, ya lo cuenta en la vivienda, pero no está dentro de las habitaciones. Y podemos tener casas donde hay terrenos muy amplios, y solamente, insisto, el 82% tiene la llave dentro de la vivienda. De allí a que salga agua, bueno, ya es otro cantar, ¿no? Lo que nos dice también el INEGI al respecto es que solamente de ese 82% que sí tienen el agua dentro de la vivienda, estamos hablando que prácticamente solo el 75% tienen agua todo el día, todos los días. Es decir, hay un 25% de la población del Estado que está teniendo problemas y dificultades de acceso al agua porque no le llega todo el día, porque ya estamos hablando de una lógica y de una política de racionamiento del agua, y habría que pensar después también si el agua que está llegando es efectivamente potable y de la calidad suficiente. Es decir, como dirían los clásicos, el diablo está en los detalles, y pues habría que ir viendo y analizando ya con mayor detalle los datos que vamos a tener en el documento impreso, que me imagino empezará a circular ya, y que habrá que contrastar estos datos con la realidad y con otros indicadores que no necesariamente dejan bien parado el Estado, ¿no? Gracias, Saúl. Te mando a saludar a Gabriel Pérez Corona y a Antares Vázquez, Félix Alberto Cardona, que le gustó tu análisis, me imagino que sobre el tema educativo. Juan Miguel, tendríamos dos guanajuatos a la luz de esto, o muchos guanajuatos, ¿y qué opinas de impulso? Y que, bueno, creo que tampoco Márquez lo abrió demasiado como el gran programa y como sí aparece en muchas otras acciones del gobierno que lo está utilizando casi como ya un eslogan permanente, ¿no? Bueno, si simplificamos la fotografía de Guanajuato, pues sí hay dos. Tenemos muchas décadas. El este del corredor industrial y demás de Toyota. Efectivamente. Y el que relata Saúl. Llevamos mucho tiempo sin reducir la distancia de oportunidades, de arranque parejo en la vida entre el México del corredor industrial y el Guanajuato de la corredor industrial y el Guanajuato, particularmente del norte, que es el que por mucho, por la general, ha estado más rezagado. Pero si esa fotografía, no solo la vemos en blanco y negro, o en tono gris, y la ponemos en toda la expresión de multicolor, pues evidentemente hay más guanajuatos. Es obvio que cualquier indicador que quiera medir ya la calidad, los contenidos de nuestro desarrollo integral, pues tiene que reconocer que lamentablemente hay aspectos de la vida de los guanajuatenses que indignan, que no pueden ser aceptables. Entonces, hasta ahora hemos hecho un énfasis hablando, si hablamos de hambre, si hablamos de suficiencia de agua, estos son problemas de la humanidad, del género humano. Se anuncian guerras por el agua en varias partes del mundo, en el corto y mediano plazo. Y bueno, León mismo no tiene ganjada por mucho tiempo la suficiencia de agua potable. Entonces, vamos a tener que encontrar aquí enfoques más, también más corresponsables. Porque decir que el gobierno del Estado es el responsable de abatir el tema del hambre o el tema de la suficiencia de agua, eso me parece que no es lo justo. Bueno, aquí tendremos que, entonces, y ya entrando al tema de impulso. Bueno, impulso es un tema, hasta donde yo me he asomado, un tema que busca, ahora sí de manera transversal, atender precisamente rezagos que hay en múltiples aspectos de la vida de los guanajuatenses, temas de hambre, temas de nutrición, temas de suficiencia de agua, el tema de los hogares que no tienen más que leña o carbón para cocinar sus alimentos. Esta es parte de lo que impulso, se supone, pretende atender. Como dices, coincido, hubo una muy tangenciales referencia a los resultados de impulso. Yo creí que iba a haber más énfasis, como sí lo hubo en la parte económica, porque empieza apenas, y ya hasta hoy, entiendo que hay una reprobación de Márquez a los anteriores responsables de las políticas sociales de su propio gobierno, y hasta ahora parece que encontró ya quién pueda aterrizarle esta política social. Y a mí, como parte de una fundación que trabaja en el Estado, la Fundación Comité del Bajío, me ha tocado ver, porque hemos estado trabajando en comunidades de San Luis de la Paz, comunidades de Dolores y Herbie, por supuesto, algunas aquí de Silado y de Irapuato, me ha tocado ver, pues, o estar de cerca a estos esfuerzos de política social que busca, con el apoyo de la comunidad, con diagnósticos participativos de la comunidad, por primera vez, o cuando menos retomados, porque los hubo a nivel federal hace tiempo, en la época de Salinas de Gortari, con un enfoque electoral, pero ahora se está recuperando esta posibilidad de que las comunidades sean las que determinen las prioridades de los asuntos que se deben de atender, y creo que esta es una política que, si bien va empezando, y todavía es prematuro esperar resultados, sin embargo, creo que por ahí se puede encontrar que en el mediano plazo, el año y pico que le queda este gobierno, estos temas que se han mencionado, de temas de hambre, de temas de suficiencia de agua, etc., puedan ser quizá mejor atendidos. Voy a hacer una pausa, si me permiten, porque tenemos algunos spots, precisamente algunos del informe de gobierno, y sirve que tomamos un respiro y continuamos en un minuto. Saúl, vamos a una pausa y regresamos. De acuerdo, gracias. Gracias.